Ninguna industria está creciendo tan rápido como la industria turística y eso es lo que tenemos que buscar un crecimiento de nuestros países porque sólo con el crecimiento de nuestros países es que tenemos paz social hay que comenzar poco a poco buscando los segmentos de los mercados y construyendo un sueño tenemos que aprender de la exposición del señor rainieri es que hay un mercado muy grande 1230 millones de turistas saliendo de sus países hacia otros lugares a como con la intención de conocer y disfrutar experiencias y en centroamérica y caribe apenas recibimos 30 o sea hay mil 200 allá en el mundo que los podemos traer a esta región ya que nos vino a contar sus experiencias como un empresario de éxito con recursos prácticamente él nos habló de punta cana que es en república dominicana lo que el esfuerzo que él tuvo que hacer para crear ese lugar turístico y la verdad es de que tenemos que hacer conciencia nosotros como guatemaltecos y tratar de trabajar en equipo porque la verdad de que guatemala cuenta con todo o más que otros países fue diría yo una de las mejores visitas de alguna persona que está vinculada empezar a permear en los funcionarios de gobierno en la misma comisión de turismo y en las personas de que trabajamos en turismo a que tengamos confianza que puede haber un cambio yo voy positivo y creo que guatemala puede mejorar con las autoridades en turismo que hoy tenemos la verdad que la conferencia y la experiencia que nos compartió don frank es realmente enriquecedora es una historia de emprendimiento puro es una historia realmente de perseverancia en donde vemos de que el rol de los empresarios y de la empresa privada cuando nos proponemos hacer algo no nos no paramos no nos interrumpimos hasta lograr nuestra meta es un reto pero claro cuando los retos son así de fuerte son cuando dan enormes satisfacciones y beneficios tenemos un reto grande guatemala es un país que tienen para dar muchísimo y esperamos que podamos desde el inguad poder impulsar lo necesario aquí está presente la comisión de turismo del congreso y también vamos esperamos el apoyo de ellos para que se presenten las leyes las iniciativas de ley necesarias y que se conviertan en derecho positivo que pueda llevar a tener inversiones de este nivel en guatemala